¿Qué tal amigos de Six Scenes Review? Así es, una vez más tenemos este soundtrack porque celebrando la salida de la película de Deadpool y Wolverine Creo que es un excelente momento para abrir una figura del Deadpool Legacy Collection Y pues para eso justamente les traigo la figura de Deadpool ¡Ah! ¡Ah caray! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Perdón! Bueno, realmente amigos, esta no es como tal la entrega de Legacy Collection de Deadpool Sino que es simplemente una reimpresión o un relanzamiento de la figura que ya existía Así que por eso quiero que la veamos como si fuera la de Deadpool Legacy Collection Para los que estén pensando en comprarla, vean como es la figura Y les voy a hacer un único detallito en lo que sí es la única diferencia creo yo que tiene No sé si los colores son un poco más rojos en la nueva versión Pero lo que sí tiene es que estas pistolas se pueden ahora sacar En esta que es la entrega anterior están pegadas Pero el resto es exactamente igual El molde, los accesorios y pues prácticamente todo lo que tiene la figura Para eso me gustaría hacer el unboxing a esta caja del pack doble con Negasonic Teenage Warhead Que nunca le saqué los accesorios Y pues creo que este es el momento de hacerlo Pues bien amigos aquí tenemos al buen Deadpool Ahora sí pues cómo debería de venir en el empaque de la Legacy Collection Celebrando la película Como pueden ver realmente son los mismos accesorios Insisto la única diferencia es que el nuevo tiene dos pistolas Que son estas dos pero que sí se pueden zafar Traté de quitarlas pero realmente están como esculpidas por dentro también estas Entonces creo que va a ser la única diferencia no poder mostrarles la pistola El resto es igual incluso las manos que tienen esta falta como de pintura plateada En lo que sería la parte metálica del guante tampoco lo tiene Dos katanas que están aquí ya puestas en la parte de atrás Cuchillo y demás Pero qué les parece si vamos a ver un vistazo más de cerca A todo lo que son los accesorios y el personaje Muy bien amigos pues aquí tienen al buen Deadpool De la película live action de Deadpool Como tal pues no hay una película animada que yo recuerde Pero me refiero justamente a lo que sería La segunda entrega probablemente de esta película Con protagonista como Ryan Reynolds Y del Tupac de Negasonic Teenage Warhead Que ahora hay un relanzamiento del Deadpool Legacy Collection La película como tal salió en el 2016 en la primera entrega Pues realmente vemos el traje de Deadpool de una manera más realista Como de un cuero rojo, detalles en negro, un poco de plateado Y realmente está bastante atinado incluso con los efectos cafés Que tiene algunas partes del cinturón Deadpool su primera aparición fue en New Mutants de 1991 me parece Poderes de regeneración, experto en armas, ninja, espadas y demás Pero bueno, que cosas incluye el Deadpool Legacy Collection Que ya venían, como insisto, desde la primera entrega Para comenzar tenemos un pequeño cuchillito Que si dan cuenta está muy sencillo Pero incluso tiene algunos detalles aquí como de relieve Cuchillo con plateado y negro Que se puede meter en la parte de la pantorrilla Tiene una pistola con un efecto pues sencillo Colores todos negros Está bien, supongo Me hubiera gustado que en esta entrega tuviera las dos sueltas En la nueva del Deadpool Legacy Collection ya la tiene, como les digo Dos katanas Que también se me hace que están muy delgaditas La pintura se le va cayendo, eso sí Me parece que eso va a seguir estando en el Legacy Collection Con un buen detalle diría yo en lo que es todo el mango de la katana Tiene también bastantes, bastantes cambios de mano Tienen dos de agarradera circular Con estos detalles como de metal en los guantes Tiene dos de estos Tiene otros dos que son de puño cerrado Que olvidaron pintar Y que en la Legacy Collection otra vez entregaron sin pintar Puño totalmente cerrado Tienen otro de agarradera pero para armas Con los detalles de nuevo emplateado El dedo pues apuntando Creo que está bastante bien Y tiene dos manos también sin pintar en la parte del guante Que están más o menos abiertas Y sirven para diferentes poses icónicas y chistosas De lo que sería Deadpool Además de un pequeño unicornio Que pues es el peluche de Wade Wilson Y este lo ayuda a dormir Veamos a Deadpool más de cerca Ok, pues aquí está amigos más de cerca Quiero que comiencen por ver lo que es todo Pues el esculpido o el relieve que tiene el traje como de cuero Porque la verdad es que es bastante, bastante bello Buenos detalles Bastante, pues sí, bastantes detalles Por ejemplo en este tipo de cositas En los relieves que tiene Que no le falta nada de detalle en los bolsillos En las manos, en los brazos En la parte de las pantorrillas Lo que les digo, el único detalle es que las pistolas No se pueden zafar de esta funda Créanme, ya lo intenté Y en la Deadpool Legacy Collection Ya vi un video en el que sí se puede Entonces pues un punto a favor Tiene, pues vean nada más las botas de combate Creo que estos tipos de zapatos más realistas Me gustan bastante Que no sean simplemente como un manchón de pie En la parte de abajo Sin que no realmente sean una representación fiel a un pie Vean también lo que es la funda de las katanas Que está pues prácticamente pegada A lo que es el resto de la agarradera De la correa Buenos detalles en todo lo que es, insisto El relieve, brazos y la máscara También con este como collar de cuero Que tiene Deadpool Que lo pasaron bastante bien a esta versión realista Vamos a ver la movilidad Para comenzar con la movilidad de Deadpool Empezamos por lo que es el cuello Que tiene un tipo de pivote pues sencillo No es de los que van de adelante atrás Simplemente está como estático Y tiene algo de movilidad me parece también En el cuello en conjunto Puede ver un tanto así hacia abajo Como pueden ver es algo limitado Neutral Abajo Y hacia arriba Entonces está decente Realista Tal vez un poco limitado Movimiento lateral Es corto Pero está existente Hacia su propio eje También bueno Tiene también lo que es Articulación de mariposa En los hombros Puede ir un tanto hasta acá Y un tanto hasta ahí Creo que tiene un buen Rango dinámico En lo que es la articulación de mariposa 360 grados En lo que es el hombro También puede hacer una T completa Prácticamente sin ningún problema Perdón Incluso un poquito más Creo que está bastante bien la movilidad Una articulación de 360 grados También en lo que es el bíceps Articulación pinless En lo que es justamente el codo Bastante bastante movible 360 grados en la muñeca Y de adentro hacia afuera En casi todas las manos Prácticamente también sin ningún problema Se mueve muy muy bien Y solamente tiene un parque Banda arriba abajo También con bastante movilidad En lo que es la parte del torso Tenemos un antiguo crunch Que creo que también es Dos, tres delimitado Pero Perdón Está un poco limitado Pero al final a mí me gusta más el crunch Porque me gusta que se sienta Que está doblándose En la parte de atrás Es mucho más marcado Eso sí tengan cuidado Porque tanto las espadas Como las fundas Pueden doblarse Y o romperse No tiene movilidad lateral realmente Sobre su propio eje Tiene también movilidad En la parte de la cadera Tiene un split Que como pueden ver Es bastante bueno No es completo Porque realmente Las fundas de la pistola Y la pistola Que no se puede zafar En esta versión Pues se estorba Pero ahí está Tiene también articulación De 90 grados Hacia el frente En la parte de atrás También tiene movilidad Bastante buena diría yo 360 grados En lo que es el cuadricep Y también Una articulación doble Que no es pinless Es curioso Un molde como fusionado En lo que es la rodilla Para el juego de punta talón Tenemos un tanto así en la punta Un tanto así en el talón Muchísimo Y clásico 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 Que es pues como de cunita En la parte de los pies La realidad es que Para movilidad Está bastante bien Para la comparación De tamaños amigos Vamos a medirlo De los pies a la cabeza Con la regla de la manzanita Y mide un total De 15 centímetros y medio Las 6 pulgadas Prácticamente Una figura Bastante estándar Como pueden ver Aquí al lado De su contraparte Más como de cómic Pues mide lo mismo Un poco más alto Que Wolverine Aquí está la otra versión Del 80 aniversario De Marvel Entonces Realmente Pues es una figura Bastante estándar No veo mucho caso En compararlo más Si tienen una figura De 6 pulgadas Mide exactamente Lo mismo Que todas las demás Muy bien amigos Pues hasta aquí Va llegando el video De hoy Y para los que llegaron Hasta aquí Si se preguntan Si es la misma figura Totalmente es la misma figura Es un relanzamiento De esta Igual que lo hicieron Con la de Wolverine Que ya vimos también En el canal ¿Vale la pena comprarlo? Sí Sí vale la pena comprarlo ¿Vale la pena comprarlo? Si ya tienes el del pack De Negasonic Teenage Warhead Como yo No Porque es la misma figura Con el único cambio De que Se le zafan las pistolas De las fundas Entonces realmente Yo no considero Que eso sea un gran cambio Pero Es una excelente oportunidad Para todos aquellos Que no pudieron tener Esta entrega de la película Porque es una excelente figura Déjenme decirles Que cosas buenas Tiene esta figura Y por qué vale tanto la pena Para comenzar Creo que tiene Una excelente representación Y diseño del personaje Muy muy atinado Algo que creo que Muchos estuvimos esperando Durante años Décadas tal vez Para algunos Para ver Un live action De Deadpool decente Y este lo tiene todo Realmente tiene unos colores Bastante atinados Muy muy padres Hay otra versión Exclusiva de Amazon Que es cuando está quemado Que la verdad A mi no me gusta nada Porque es como un Color tinto Pero este que es rojo Oscuro Me gusta bastante Muy bonitos colores Un montón de accesibilidad Accesorios Que si tienes la Deadpool Legacy Collection Te va a salir en 650 pesos O 35 o 36 dólares Que de verdad Vale la pena Con tantos accesorios Y cambios de mano Obtener una figura Tan tan bonita Y por último La movilidad Que la verdad Es que no tiene Nada que pedirle A nadie Es una figura Muy muy buena Pero creo que Pudieron haber mejorado Algunas cosas En el Legacy Collection Para empezar Le hubieran actualizado Algunas partes del molde Para que pudiera ser Más estético Como las piernas Que fueran Pindles Creo que eso hubiera sido Lo único bueno Realmente también Me gustó bastante Como punto bueno Que ya pueden sacar Las pistolas En el Deadpool Legacy Collection La nueva entrega Y eso le da puntos extras Porque en este Yo le habría puesto Un punto malo Porque simplemente Están de adorno Y están atoradas Y eso es muy frustrante Entonces Insisto Si no la tienen Consíganla Por favor Denle una oportunidad Porque es una figura Excelente Y por lo mismo Yo le voy a dar Un 9 9 de calificación final Amigos Para figuras excelentes Creo que es una entrega Bastante sólida Restock Llámenlo como quieran llamar Pero es Imprescindible Para una buena colección Ahora del USM Porque ya está dentro O Para una colección De los X-Men Live Actions Superhéroes O como lo quieras ver De verdad es que es una figura Muy muy buena Deadpool y yo Nos despedimos Con esta chistosa pose Y esperamos verlos Hasta la próxima Adiós